Muy buenas optimistas Hoy os quiero enseñar como se prepara la leche de almendras, la que compramos todos en el supermercado, bueno pues esa casera muy sencilla, muy rica vale, solo necesitamos almendras que vamos a poner a remojo durante 8 horas y agua y un colador mirad, aquí tenemos las almendras, vale, que ya han estado a remojo durante 8 horas las echamos así de fácil y nada, ahora ya sabéis, he echado un vaso y ahora he hecho otros 3 vasos de agua por cada vaso de almendras ya sabéis que si es agua alcalina, mejor la leche aguanta hecha en la nevera pues unos 4 días más o menos le damos a batir pregunta del millón ¿se puede hacer sin poner las almendras a remojo? si se puede hacer, pero no va a sacar también el jugo, vale, es más difícil aparte al estar más dura la almendra pues es más complicado, bueno pues así de sencillo chicos, ya está esto listo simplemente ponemos el colador vale y metemos la leche siempre se me cae todo yo es que soy así joder 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 algo pasa aquí algo a ver, ¿qué pasa ahí? se me cae todo yo es que soy así y ya tendríamos la leche lista buenísima si queréis le podéis añadir edulcorante o canela o cualquier cosa para endulzarla un poquillo y ya sabéis almendras agua y carina y mi leche de almendras no puede ser más sana y más sabrosa y esto ¿lo tiramos? pues yo no lo tiraría yo lo aprovecharía ¿cómo lo voy a aprovechar yo? en smoothies porque todavía tiene esto muchísimas propiedades de hecho voy a hacer una receta, ¿vale? la próxima receta del canal voy a hacerla con un smoothie con lo que más sobra de esta leche de almendras así que chicos ya veis que muy sencillito darme like si os gusta la receta si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis mente positiva que vale por dos me cae todo yo es que soy así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!